mmm que rico pan de maíz al puro estilo de toque de luis rico fácil y delicioso ya nos queda así ya lo vieron con el queso así y vamos a probar y queda así saludos cordiales con todos y qué gusto que estén conmigo en esta vez les he traído algo que les va a gustar se relaciona con elaborar panes y voy a elaborar un pan de maíz a mi estilo de toque de luis muy fácil para que vean cómo lo realizo así que tenemos la receta de ahora pan de maíz el requisito principal para este pan es que el horno esté precalentado a unos 190 grados centígrados bastante fuerte una hora antes y empezamos con la receta vamos a poner aquí un queso como lo ven aquí tiene 500 gramos es quesillo si lo ven pueden usar queso costeño ahí no van a poner sal en este caso si voy a poner sal entonces este quesillo como lo ven a mí me gusta mucho trabajar con esto porque porque tiene un buen sabor entonces voy a desmenuzar así entonces el peso de este es más o menos unos 500 gramos y hasta el queso vamos a poner una cucharadita al ras de sal más o menos de unos 5 a 6 gramos de sal si el queso no tiene sal ya está listo vamos a poner dos cucharadas de mantequilla que son 40 gramos aquí listo y vamos a cernirle la harina de maíz en este caso tenemos esta harina de maíz que aquí en ecuador como lo hacen al maíz lo tuestan un poquito o lo calientan un poco y lo muelen lo ciernen y es esta harina también se puede usar la harina de maíz precocido entonces dos tazas 250 gramos una taza y dos tazas 250 gramos le voy a cernir ya está cernido tiene un poco de aprecho lo ven entonces aquí le vamos a poner una cucharadita de polvo de hornear 10 gramos y colmada la cucharadita y los vamos a unir esto por un minuto está listo ya pasó un minuto vamos a incorporar dos huevos y tengo aquí un poco de leche que es un cuarto de taza eso evaluamos según la hidratación de la harina de maíz si faltara le ponemos si no no esto vamos a mezclar por un minuto ya pasó un minuto miren no es necesario la leche si si fuera con harina de maíz precocido lo debe poner porque de eso es más seco está listo miren se puede hacer las bolitas ahora vamos a comenzar a elaborar los pancitos y necesario que cojan ahí la porción y tenemos que eso como opcional si queda muy bien entonces aquí cogemos más o menos los 30 gramos ponemos el quesito aquí en la mitad cerramos y volvemos y ponemos en lata en una lata engrasada y vamos poniendo dos porciones de 30 a 40 gramos este queso es tierno también ustedes pueden optar por queso mozzarella u otro queso que tenga ya están los pancitos salieron 1 2 3 4 5 6 18 pancitos y vamos a pintar con huevo vamos a pintar con huevo batido y vamos a hornearle este pan de 12 a 15 minutos 190 grados centígrados en este instante que acaba de pintar hemos acabado de pintar y vamos a enviar el horno el pan de maíz ya salió del horno vamos a dejar enfriar para presentar bueno queridos amigos de Ecuador y de todo el mundo esta es otra de mis preparaciones de la panería y pastería con toque de luis un pan de maíz a mi estilo de toque de luis muy fácil para que ustedes lo puedan realizar en sus hogares si les gustó esta receta por favor comparta suscríbase activa la campanita y siga aprendiendo más y más de mi canal que hemos de seguir sacando más vídeos para que ustedes se deleiten en sus hogares para las personas que deseen mi libro por favor en la cajita de información todos detalles como dice el dicho barriguita llena corazón contento vamos a probar esta deliciosa receta que nos queda así como lo ven está así entonces esta nos queda así porque si está adentro y queda así y vamos a probar y queda así